Esto no es real, es una animación pero me encanta como están hechas, estos son tonsilolitos y al final es una acumulación de suciedad en las amígdalas. Ojo que no siempre es por mala higiene, hay gente que tiene las amígdalas de una determinada forma y entonces se tienden a acumular e incluso se pueden llegar a infectar. Aquí se los han estado limpiando con ese hierrecito que habéis visto, a veces también hay enjuagues con bicarbonato o agua, pero si veis que no se consiguen sacar en casa, pues hay que acudir a un profesional.